Busco dar otra mirada a lo cotidiano, crear otra perspectiva para poder reapreciar la realidad, reinterpretar el sentido de las cosas y crear un lugar en donde la naturaleza y los animales son nuestros guías espirituales y maestros. Quiero despertar la curiosidad de la gente en la atención a los detalles, en los cuales yo trabajo como símbolos sagrados de nuestra civilización, reconectándonos a las culturas ancestrales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.